Breves meditaciones sobre los novísimos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 26. No dilatar la penitencia. He pecado, luego ya está hecho el decreto. Oh infierno, oh penitencia. Día 27. Vuelvo a pecar y vivo contento bajo la esperanza de convertirme. Pero ¿quién me asegurará tres cosas? Primero, que tendré tiempo de hacerlo. Segundo, que teniéndole estaré para hacerlo. Tercero, que haciéndolo no volveré ya a caer y no me condenaré. Fruto. Dad hoy tres vistas a vuestras manos y en cada una decíos a vos mismo. Estas manos han de llegar a secarse y podrirse. Y acostumbraos a hacer esta meditación cada mañana. Por este medio convirtió Santo Domingo a una pecadora. Rezar hoy cinco Padre Nuestros acompañado de cinco Ave Marías y cinco Gloria Patri con los brazos en cruz. Ave María Purísima sin pecado concebida.